¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está mi hermosa gente el día de hoy? Bienvenidos a este canal de Ofe Comparto. Damos inmensamente gracias a Dios por este hermoso y bello día y por la vida que nos concede, ¿verdad? Hoy les voy a compartir una receta refrescante, así es de que vámonos con los ingredientes, pero amiguita, amiguito, te invito a que te pongas tu mandil y me acompañes. Bien, vamos a preparar una rica limonada, pero esta limonada es especial. Para esa limonada vamos a ocupar, aquí tengo ocho limones, miren de estos pequeños, ya los tengo muy bien lavados, desinfectados, porque los vamos a licuar con todo y cáscara. Vamos a ocupar suficiente hielo, este más otro tanto más y tengo una taza de azúcar. Estos ingredientes, aparte que vamos a ocupar un recipiente, este recipiente su capacidad es de dos galones, pero solo voy a preparar un galón, solo por este día. También dos vasitos vamos a ocupar. Y bueno, pues manos a la obra. Bien, amiguitas, amiguitos, les voy a compartir por qué es bueno consumir el limon y en este caso está rica limonada. El limon es rico en vitaminas y minerales. El limon es una gran fuente de vitamina B y C, además de un alimento rico en minerales, como el potasio, selenio, calcio, hierro y magnesio. Favorece la digestión, alimento rico en antioxidantes, ayuda a prevenir la anemia, protege el hígado, reduce el colesterol y metaboliza la grasa más rápido. Así es que amiguitos, amiguitos, si en tus planes estás estás haciendo dieta, te estás cuidando, pues no descartes esta rica limonada porque te va a ayudar a bajar de peso. Así es que miren, vamos a preparar de la siguiente manera nuestra limonada. Vamos a partirla en cuatro partes porque la vamos a licuar. Es muy sabrosa esta limonada, se las recomiendo mucho. Cortarla de esta manera ayuda a la hora de licuar. Es una sencilla receta, pero muy rica, muy refrescante. No debe de faltar en tu hogar, esta agua que vamos a preparar se puede consumir durante el día, ¿verdad? Se lo podemos dejar ahí a los pequeños y ellos que vayan sirviéndose su rica limonada. Le agregamos la taza de azúcar y el secreto va a ser como lo vamos a licuar. Así es que mucha atención. Le agregamos la taza de azúcar y el secreto va a ser como lo vamos a licuar. Así es que mucha atención. Vamos a agregar la mitad de hielo de este tazón. Le vamos a agregar la mitad de hielo y un poco de agua. Le puse aproximadamente un litro de agua. Bien, ahora vamos a licuar y aquí por favor mucha, pero mucha atención porque aquí está el secreto de la limonada. Aquí, ¿ok? Ya que lo tenemos aquí. Así es que pongan atención, mucha atención. Le vamos a una velocidad media y vamos a licuar. Así es que mucha atención. Eso es todo. Ahí es. Eso es todo. Solo licuamos lo necesario para que el limón como que se trocee, ¿verdad? No lo queremos muy licuado. Vean, aquí vamos a colar y van a ver que no se licuó del todo. Solo se martajó los limones. Miren, aquí está todo el zumo martajado. No está nada, nada licuado, nada molido. Está solo martajado. Solo le quitamos todo, todo lo concentrado al limón. Enseguida se lo agregamos a nuestro recipiente o barrilito o jarrón, como ustedes quieran llamarle. Se lo vamos a vaciar con mucho cuidado. Y aquí vamos a preparar para estar tomando durante el día. No hay mejor bebida que una limonada refrescante. Le agregamos más agua, con mucho cuidado. Le vamos a agregar otra poquita de agua para completar el galón. Enseguida le vamos a agregar el resto de hielo. Más, un tanto más de hielo. Así es que, esto es mucha vitamina para nuestros niños, para la familia. Ahorita, en estos días de calor, en esta temporada de verano, una deliciosa limonada, lo mejor que podemos tomar. O sea, ya le movemos. Amiguita, amiguitos, si vas a hacer dos litros, pues puedes ocupar solo cuatro limones o tres limones grandes. Mmm, deliciosa. Te comparto que este recipiente yo lo compré en Walmart. Solo preparé un galón, pero le caben dos, dos galones. Y pues a saborear nuestra rica y deliciosa limonada. Tres. Tres. Y ya está. Pues ha llegado el momento de saborear nuestra rica y deliciosa limonada. Miren, te quiero decir que si para ti te gusta un poco más dulce, va a ser al gusto. Si quieres ponerle más azúcar, le puedes poner. Es al gusto, ¿ok? Muy bien, vamos a probar esta deliciosa limonada. Muy sabrosa limonada. El secreto es que no se licue mucho. Cuéntale 5 segundos y apágale. Y eso es suficiente. Y así tiene que quedar. Te queda, no te queda amargo. Te queda muy concentrado y muy refrescante. La verdad, para los niños, para toda la familia, ideal. Lo más rico que puedes tomar. Una rica limonada, 100% limonada. Así es que, amiguita, amiguito, te agradezco por haberme acompañado hasta este momento del video. Amiguita, amiguito, que estás agregándote a este canal de Ofe Comparte. Muchísimas gracias, mil bendiciones por ese apoyo tan grande que me están dando. Dios me los bendiga. Mil, mil bendiciones para ustedes y para toda su familia. Ay, estoy muy, muy agradecida. De verdad, muy, muy agradecida por todo ese apoyo que me están dando. Así es de que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo video. Si nuestro Dios nos lo permite. Bye, bye, amiguitas, amiguitos. Bye, bye. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.